Es muy abrumador, hay tantas opciones. Sí, gracias, y estoy emocionada. Estoy buscando a Meredith. ¡Hola! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, me encanta! ¿Quién viene contigo hoy? Me acompaña mi mamá. Hola, ¿cómo estás? Gusto en conocerte. Y mi mejor amiga, Kelly. Hola. Gusto en conocerla. Bienvenidas a Kleinfeld. Estoy nerviosa, pero muy emocionada. Pero un poco nerviosa. La última vez que me probé un vestido elegante fue en mi graduación. Había tres vestidos que estaban cerca de mi talla. Eso es lo que me preocupa hoy, porque debería conseguir el vestido que quiero. ¿Sabes? Estoy preocupada por encontrar un vestido. Tenemos una variedad de diseñadores que tienen opciones en tamaños diferentes. Así que esto será divertido. No será una experiencia estresante. Será divertido. Sí. Háblame de la boda. Nos casaremos en una granja. Qué bonito. Quiero algo orgánico, pero glamoroso. Yo diría que la princesa de Jersey, con algo... Algo de brillo. Bien. Tú y tu volumen de cabello pueden relajarse. Yo quiero algo con brillo. Bella. Ni lo pienses. Ni siquiera me conocen bien. Quiero tener mangas en definitiva. Bien. Quiero algo brilloso y llamativo, pero no demasiado abrumador, porque quiero que me vean. ¿Hay algún precio que quieras que tenga en cuenta? Me gustaría debajo de los tres si puedo. Pero si el correcto es más caro, me lo llevo. Mi mamá pagará el vestido. Ella es la mejor. Pero si cuesta más, supongo que será mi problema. Estoy emocionada. ¡Hagámoslo! ¡Sí! Suena bien. ¡Estoy emocionada! Siento que es el momento perfecto porque me siento cómoda conmigo. No habría podido hacer esto sin Gaby, sin todas las personas que siempre me apoyaron y me aman como soy. Pero Gaby es la única persona que siempre ha hecho eso. Con cualquier peso, en cualquier talla, nunca dudó ni por un segundo que ella me ama. Ella hizo que me diera cuenta de que tengo un lugar en el corazón de alguien lo suficiente para querer casarse conmigo y estar juntas siempre. Creo que eso va a ser perfecto para ella. Podría ser algo como demasiado exagerado. Bien, tengo muchos vestidos. Que te excluyan por tu peso es algo del pasado. La industria nupcial está cambiando y Meredith no tiene de qué preocuparse. ¿Adelante? ¿Sí? Bien, tengo algunos vestidos para ti. Sí, lo hiciste. ¿Ves todos los destellos? No sé cómo me siento con estos vestidos. Yo... Me gustan, pero no estoy tan segura con algunos de ellos. Vi esto, pero no sabía si sería demasiado... parecido a un vestido de talla grande. Ninguno de estos me hace brillar. Estoy preocupada. Creo que deberíamos empezar por este. Bien, se ve muy pesado. Tengo que probarme el vestido para ver cómo se ve en mí, porque colgado... Se ve simple, no se ve increíble. Tengo muchos sentimientos al respecto. Bien, sí. Se ve muy amplio. Sí, lo es, lo es. Me encanta, me encanta gran parte de él, pero... Es mucha tela y vestido. ¡Que salga la novia! ¡Que salga! Bien, señoritas. Este es el vestido número uno. Aquí viene la novia. Creo que es muy grande. Es un gran vestido. Y se le ve increíble. ¡Meredit! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Este es! ¡Es todo un vestido! ¡Sí, dices! Es un vestido muy grande. Es demasiado grande. Es increíble. Es increíble. Me encanta todo el brillo que tiene. Sí. Tiene el escote que me encanta. Quiero mangas. Bien. Me gustan los hombros descubiertos. A mí no. Mucho pecho. Bien, yo... Mucho pecho. Aunque es perfecto para bailar, no... Bueno, no... ¡Guau! ¡Sí, chicas! Sí, reina. Sí. No, esto es totalmente para bailar. Pero me gustan mucho las cuentas y también el color. ¿Te encanta el brillo? ¿Querías brillo? Sí, me encanta el brillo. No sé qué pensar del color. ¿A qué te refieres? ¿Quieres más blanco? Sí, me gustaría más blanco. El color siempre puede cambiar. O quizá no. No sé qué leer. No sé cuánto lo ayudó. Por favor, sí, me gustaría tener. ¿Qué te refieres? ¿Qué extrañas ya?